¿Se imaginan que la piedra deteriorada de monumentos como la Capilla Real de Granada, donde descansan los Reyes Católicos, se regenerara de forma natural? Pues un grupo de investigación de la Universidad de Granada tiene la patente de un producto que lo consigue. Más de 20 años de investigación que ya han dado sus primeros resultados en las pruebas desarrolladas. Resultados de aplicaciones en algunos monumentos de Granada, en algunos sillares concretos del Hospital Real, de la Capilla Real de San Jerónimo, donde ya se ven los buenos resultados. Así estaba antes la piedra y así queda después. En el camino, este producto que está trasladando a la industria a una empresa granadina, Cabello Biological, y por el que ya han mostrado su interés países con un patrimonio tan extenso como Egipto. Es un producto desarrollado desde hace 20 años por la Universidad de Granada, que es único en el mundo. Lo que hace es regenerar la piedra a su estado natural. En el laboratorio de los departamentos de microbiología y el de mineralogía y petrología de la Universidad de Granada, se ha desarrollado esta patente que actúa sobre las bacterias de la piedra para regenerarla. No se le aplica ningún cultivo bacteriano a la piedra, sino que lo que hacemos es activar la que está allí, mediante la aplicación de la solución nutritiva que hemos desarrollado nosotros. Bacterias que son capaces de producir un cemento nuevo de carbonato cálcico que consolida todo el material. La empresa Cabello Biological, ubicada en el municipio granadino de Padul, ya ha cerrado un acuerdo de comercialización del producto en Francia y está a punto de hacerlo con Inglaterra e Italia. Hay avanzadas negociaciones para llegar a Portugal y Turquía.